Hola YouTube, soy Diego de Valdía, nací en Panamá, fui criado en gran parte por nicaragüenses y he viajado por muchos países de Latinoamérica de los cuales me he enamorado profundamente y donde tengo personas a las que quiero muchísimo. Así que en resumen hoy no les hablo un panameño sino un americano, un verdadero americano y no gringo, sino americano de verdad del continente. Hoy en un vlog bastante serio a diferencia de los que hago usualmente porque quiero desahogarme por un tema muy muy grave que está pasando. El mundo está lleno de temas graves en este momento pero hay uno específico que quisiera tocar ahorita mismo. Quien no está conmigo, está contra mí. Dame vida a Cristo, dame vida para continuar con todo lo que estoy haciendo. ¡No nunca estaré muerto! Este es un trailer de una serie sobre Hugo Chávez que está produciendo Telemundo y se ve que va a ser una excelente producción en cuanto a calidad. Lo grave de esto es que nuestra hermana Venezuela está pasando por el peor momento de su historia causado definitivamente por el personaje principal de esta serie. No solo están realizando una serie muy bien trabajada sino que el personaje de Hugo Chávez lo va a interpretar el que a mi parecer es el mejor actor latinoamericano Andrés Parra, a quien ya recordarán por haber interpretado a otro criminal. Todo lo peligroso se convierte en plata. Eso mismo es que toca matar. Esta sí fue una excelente interpretación de Pablo Escobar a diferencia de Escobarinho de Nacuzineat. Me ganó la vida haciendo negocios así que pues fresco. Pachiu plomo pazi. Agra liwe p***o. Sí señores, acepto que vi el patrón del mal, la vi dos veces, la vi completa, me entretuvo y hasta en ciertos puntos me divirtió. Pero no puedo negar que sí contribuyó a ensalzar el narcotráfico, el sicariato y todas las cosas malas que porta la figura de Escobar. Pero el caso del patrón del mal es muy diferente al de Chávez. El único heredero de su linaje, en vez de estar continuando con su legado de violencia, guerra, tortura, crimen e injusticia está promocionando la paz. Por otro lado, el legado de terror de Chávez sigue vivo y en su peor momento. ¿Cómo mierda le van a hacer en este momento una serie a un man que no importa que tan grave lo pongan? No importa que lo pongan violando, matando o lo que sea. Lo van a transformar en algo que para los pelados va a ser cool. La juventud va a ver a Chávez como algo cool. No importa que pongan su verdad. Van a terminar glorificando a ese hijo de la gran p***, asesino, dictador, tirano que tiene a hermanos, a seres humanos sumidos en la peor situación que uno se pudiera imaginar. Van a glorificar a una persona que representa el total opuesto al ideal latinoamericano. Gente, cuando empezó el auge de las narconovelas, la gente quería ser sicarios. Jugaban a ser los sicarios colombianos hermanos. A ver que le hago la vueltica, parce. Ponían en sus profile pictures fotos de Escobar. Vivían según las normas de Escobar. Hay tres maneras de hacer las cosas. Bien, mal y como yo las hago. Plata o plomo. Y si usted me dice que no, yo le mato a la mamá, le mato al papá, le mato a la pelita, le mato al perrito. Y si no tiene perrito, le compro un perrito, dejo que se encariñe con el perrito y después lo mato. Muchos pelados de verdad se metieron a sicarios. Lo dijo el mismo hijo de Escobar. La gente le escribía para decirle, hey, ¿cómo puedo hacer para meterme a sicario? Hey, ¿qué hay que hacer para mover la merca? Entonces ahora vamos a activar la onda chavista, pues. Vamos a tener a los muchachos hablando de esta forma como hablaba el comandante. Vamos a empezar a disfrazarnos de Hugo Chávez y vamos a empezar a hablar como Chávez y vamos a empezar a idolatrar a Hugo Chávez. ¿Qué pasa después? Ya no vamos a ver tanto la escasez, la hambruna, la gente que está comiendo en la basura. Ya no vamos a ver a las familias separadas. Ya no vamos a ver a la nación cayéndose a pedazos. Ya no vamos a ver a la gente que deja atrás todo lo que conocieron. Ahora solo nos vamos a tripear a Chávez. Ay, ¿qué habrá pasado hoy con Chávez? ¿Será que el capítulo de hoy hablan del pajarito? Yo personalmente llevo bastantes años hablando en contra del chavismo, creo que desde el año 2011. Por el tiempo que Maduro vino a mi país a usar a nuestros muertos de la invasión como un objeto publicitario, yo me fui con todos los pelados de mi programa al Chorrillo a preguntar a la gente si es verdad que lo apoyaban, porque en los videos se veían masas de gente. Él vino para acá a usar a la gente de acá, que vaya a arreglar su problema allá en su país. Y me busqué problemas muy serios, incluso amenazas de muerte. Y todavía hoy en día sigo hablando del chavismo porque es lo que tenemos que hacer nosotros los pelados. Sé que muchos de ustedes que me escuchan y me siguen son colombianos y venezolanos, una gran parte. Y eso en este momento lo quiero usar para que no nos dejen. Las mayorías se están agrupando para tomar las decisiones incorrectas a la hora de elegir. El no en Colombia, Trump en Estados Unidos, Chávez en Venezuela, que sigue ahora a hacer un sitcom como Friends de Manuel Noriega. Nosotros elegimos a quien darle nuestro apoyo y también elegimos a quien castigar por tomar la decisión incorrecta. Gente, las generaciones de arriba están haciéndonos daño y al final, cuando todo esté mal, vamos a ser nosotros los que seamos adultos en ese momento y tengamos un reguero muy grande que recoger. Piensa en el legado que le estamos dando a nuestros hijos. Piénsalo antes de seguir queriendo ser un narco. Piénsalo antes de querer ser comunista para ser diferente. Miren cómo está Venezuela. Es momento para hacer una serie que, quieran o no, va a glorificar al chavismo. Les pido que si este mensaje les gustó o les llegó, lo compartan, reescribanlo a su manera, copien lo exacto si quieren, pero tenemos que empezar a darnos a respetar. Tenemos que empezar a apoyarnos como hermanos. Te mando un abrazo muy fuerte a América porque estamos pasando por un momento muy turbulento y el mundo puede pagarlas caro por toda esta vaina. Chau.